Hey, aquí es Alejandro Herriman con Herriman TV, traíndote los consejos para que tomes acción y desarrolles al máximo tu potencial. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre un reportaje que salió hoy, esta mañana, que hizo la Universidad de Harvard en relación a la cantidad de muertes que ocurrieron en Puerto Rico luego del paso del huracán María. Lo que reveló ha sorprendido a todo el mundo. Según el estudio, aquí en Puerto Rico murieron 4.645 personas a causa del huracán María. Por ejemplo, que lo más común fue problemas con la salud, hospitales cerrados, tratamientos que no se podían llevar a cabo, la falta de electricidad en las casas, pues a lo mejor si necesitabas una maquinita o necesitabas algo para dormir o cualquier cosa que necesitabas médica, pues al no tener luz no te puedes dar los tratamientos y terminas muriendo. Ahora, tengo que decir que este estudio no es tan bueno, pero por lo menos sí nos marca o más o menos lo que teníamos en mente, que había un montón de muertos que no nos habían dicho. Yo voy a poner un enlace abajo sobre el video que yo hice de las muertes en Puerto Rico cuando certificaron que eran 62 y luego 64 muertes. En esa época, creo que fue para diciembre 11 que yo subí ese video, era evidente que nos estaban mintiendo y se especulaba que podían ser 10 veces esa cantidad, o sea, alrededor de 600 personas. Pero los que especulamos nos equivocamos, no eran 10 veces más, eran 70 veces más. Es una barbaridad que hayan 4.000 muertos y se reporten solamente 64. El informe tiene varios detalles. Me gusta porque se hizo y nos da una idea de lo que ocurrió, pero solamente se le preguntó a 3.300 personas. La gente habló por ahí para abajo lo que ellos quieren, no sabemos si lo que dijeron es verdad o es mentira. También son sus percepciones. El segundo problema es que ellos lo que hicieron fue comparar la mortalidad de años anterior a este año. Y cuando tú haces esa comparación, hubo 4.645 más muertos en diciembre de 2017 que en diciembre de 2016. Número uno, a lo mejor se murieron menos personas en el 2017, lo cual haría que la cantidad de muertos aumentara. Se murieron más gente esta vez, pero no sabemos realmente cuántos a causa de María. Pero yo estimo que la cantidad está más o menos correcta. Sean 3.000, sean 4.000, siguen siendo más de 64. El estudio se publicó en la revista New England Journal of Medicine. Los resultados de la encuesta de solamente 3.300 personas reveló que hubo 14.3 muertes por cada 1.000 residentes. Desde septiembre 20 hasta el 31 de diciembre. Eso representa un 62% de aumento si lo comparamos con las tasas de muerte de 2016. Y la gente que se murió en enero y en febrero. Hoy en día todavía hay gente que no tiene luz en Puerto Rico. Y los que se murieron en marzo, en abril y mayo a causa del huracán María. Eso no se está revelando. Eso no se está tomando en consideración en el estudio. O sea que esas cifras deberían ser mayores. Se dice que una tercera parte de todas las muertes que hubo entre ese periodo eran relacionadas al huracán María. Uno de cada tres. Entonces el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, acaba de hablar hace unos minutos atrás. ¿Y qué es lo que dijo? En pocas palabras. Sí, sí, desde el principio habíamos dicho que la tasa de muertes era más de la que estábamos diciendo. Sí, sí, sabíamos que era más. 70 veces más. No admiten los errores. No estábamos preparados para el huracán María. Todavía no lo estamos. Según los investigadores de Harvard, se reveló que el gobierno de Puerto Rico dejó de someter estadísticas de muerte desde diciembre. O sea que desde diciembre no estamos reportándole a nadie la cantidad de personas que están muriendo. Entonces cada vez que se moría alguien había que ir, llevarlos a ciencias forenses o tiene que una persona de ciencias forenses ir al municipio a visitar al muerto. Para entonces certificarlo como que es un muerto y como que murió a causa de María. Por eso nada más es 64. Si no había ni, no había gente trabajando en ciencias forenses. No había luz en ciencias forenses. No estaban viendo los casos, no estaban haciendo las autopsias. Tampoco se estaban certificando los muertos. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos muertos hubo y no se había dicho nada? En Washington Post resultaron el caso de una señora que se llamaba De León. Señora León murió. Y cuando llega el certificado de nacimiento decía que había muerto por diabetes cuando ella no tenía diabetes. Y escribieron su nombre equivocado en el acta de defunción. Y esa fue una muerte a causa de María. ¿Por qué? Porque le dio un virus, le dio una infección. Va al hospital, está ahí toda la noche. La mandan de nuevo con una prescripción, con unas pastillitas porque quieren salir de ella. Porque hay demasiados pacientes. Había otros hospitales que estaban cerrados. Auxilomuto estaba abierto. Ella estaba en Auxilomuto. Estuvo allí mucho tiempo. La despachan. Se vino muriendo. Cuando estaba en la casa, más adelante, tuvo un problema que no podía respirar. Tuvieron que estar 20 minutos solamente para conseguir señal y llamar al 911. Y después la ambulancia se tardó 10 minutos más porque tenía problemas para poder entrar a donde estaba la señora. ¿Por qué? Porque había algún árbol caído. Algún regulo había con las líneas eléctricas. O algún poste. Y no podían pasar. Y esa es una muerte que es a causa de María. Porque no solamente muere porque María llegó. Sino que muere por lo que causó María. Y el gobierno no pudo restablecernos. Estábamos preparados. Y a consecuencia de eso, muchas personas no recibieron sus tratamientos médicos. Las pastillas. Y a causa de eso es que mueren. No murieron por diabéticos. Sí, es por diabéticos. Ah, o murieron de azúcar. Porque se les subió el azúcar. O sí, murieron por la presión alta o presión baja, claro. Pero es porque no tenían sus medicamentos. Porque María llegó a Puerto Rico y se fastidió todo el sistema de salud, las comunicaciones y la electricidad. Ni emergencias médicas, ni bomberos tenían sistema para comunicarse. Porque ellos habían abandonado los radioaficionados, los KP4. Los habían abandonado. Ahora todo es por internet. Pues mira, no había internet y se chavaron. Como predijimos en diciembre, nos están mintiendo sobre las muertes a causa de María. Son un montón. Tenemos que estar preparados. Ya estamos en época de huracanes otra vez. Hay gente que todavía no tiene luz y es triste. Es triste cuando una persona se muere pudiéndose haber evitado. Hasta aquí el video de hoy, amigos y amigas. Espero que les haya gustado. Si no lo han hecho todavía, suscríbete a este canal. Dale like a este video y compártelo con tus amigos. Nos vemos mañana. Büros C-, T-U-L- eats a het. T-U-T-I-T-I-T-I-N-E-R. T-U-T-I-T-I-R. T-U-T-I-T-I-R. T-U-T-I-R. 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 Gracias por ver el video.